La celebración de un acontecimiento y no una fecha. Muchos hoy están peleando sobre la cuestión de la Navidad. Dicen, no hay que celebrarlo porque Cristo no nació en diciembre. Sin embargo, nadie sabe la fecha exacta. La Biblia no nos da una respuesta contundente si debemos celebrarlo o no. Tampoco la Biblia nos da una respuesta definitiva si debemos celebrar el día que uno, como pecador, se arrepiente y entrega su vida a Cristo como su Salvador. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, vemos que aunque la Biblia no nos dice que deberíamos celebrar el día que un pecador se arrepiente y entrega su vida a Cristo, los ángeles sí lo hacen y celebran ese día tan importante. Entonces, ¿por qué celebran los ángeles el día que un pecador se arrepiente y entrega su vida a Cristo? Ellos lo celebran porque saben que esta salvación y redención solamente ha sido posible a través de la obra de Cristo en la cruz. Es decir, si Cristo nunca hubiera llegado a esta tierra a través de un nacimiento totalmente sobrenatural, los ángeles no tuvieran nada que celebrar. Sin embargo, Cristo sí vino a este mundo a través de un nacimiento sobrenatural, el cual nos ha dado a nosotros la oportunidad de obtener la salvación a través de nuestra fe en la obra redentora de Jesús. Este comportamiento festivo de los ángeles lo vemos también en la noche que Jesús nació de acuerdo al evangelio de San Lucas. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. En el día que Jesús nació, los ángeles no estaban celebrando una fecha, porque la Biblia no nos dice eso. Más bien estaban celebrando el acontecimiento. Esto se ve claro con la declaración hecha en Lucas 2.11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Después del anuncio del ángel del nacimiento de Jesús, vemos que se unieron a él una multitud de ángeles. Al estar juntos, empezaron a celebrar el acontecimiento y no una fecha. Entonces, ¿fue correcto y bíblico que los ángeles celebraron el nacimiento de Cristo? La respuesta está en el hecho que Dios permitió que este acontecimiento fuera parte del canón de la Biblia, la cual tenemos y leemos hoy. Recuerden que el apóstol Pablo en una ocasión escribió, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Nuestra esperanza está en que no solamente nació Jesús, pero dio su vida en la cruz y resucitó. Porque si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Igual podemos decir que si Cristo no hubiera nacido, entonces vana sería nuestra predicación o celebración. Vana sería la celebración de estos ángeles que en aquel día que nació Jesús. Lo que podemos ver aquí es que la fecha no es de importancia, más bien el acontecimiento es lo más importante. El hecho que sí nació y cuál fue esa razón en que nació. Hoy muchos usan genologías paganas para dar una defensa sobre el hecho que no deberíamos comportarnos como los ángeles en el día que nació Jesús, es decir, celebrar el nacimiento de Jesús. Sin embargo, deberíamos recordar que cualquier defensa que usemos para establecer una norma bíblica debería de salir de la misma palabra de Dios. Nosotros no podemos defender un asunto bíblico con genologías paganas, es decir, con escritos que no se pueden encontrar en la palabra de Dios. Nuestra explicación de tales cosas debería de salir solamente de las Escrituras, y si no tenemos con qué defender nuestra postura utilizando solamente las Escrituras, entonces nuestra base de defensa no es válida. Cuando tratamos de defender nuestra postura sobre asuntos tales como la Navidad, utilizando genologías paganas fuera de las Escrituras, empezamos a desviarnos de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque le ponemos más importancia a genologías paganas encontradas fuera de las Escrituras y dejamos a la palabra de Dios a un lado. Esto es algo peligroso, porque cuando dejamos la palabra de Dios fuera de cualquier asunto concerniente una postura bíblica, le estamos diciendo a Dios, en otras palabras, que no necesitamos su ayuda para establecer normas concerniente la vida cristiana. Al hacer esto, nosotros a la misma vez damos inicio a contiendas infructuosas entre hermanos y hermanas en Cristo. Estas contiendas o divisiones infructuosas, es decir, que no trae nada de edificación a la vida del cristiano, no es de Dios. El enemigo de nuestras almas, desde el Jardín del Edén hasta el pequeño pesebre en Belén, ha querido parar el plan de Dios para nuestra redención. Sin embargo, no tuvo éxito en el jardín ni en el pesebre, y mucho menos sobre la cruz. El mismo apóstol Pablo advirtió a la iglesia del Nuevo Testamento concerniente el uso de genologías paganas encontradas fuera de la palabra de Dios para establecer normas de la vida cristiana. Pablo dijo, evita controversias necias, genologías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Cuando entramos en discusiones sobre el asunto de la Navidad y si uno debería celebrarlo o no, entramos en contiendas necias que no traen edificación al cristiano. Pablo sabía que tales cuestiones, utilizando genologías paganas fuera de la palabra de Dios, no serían de edificación a la iglesia. En Colosenses 2.16, Pablo nos da una defensa aún más fuerte concerniente estas cuestiones necias cuando dijo, por tanto, nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta. Muchos hoy están utilizando las genologías paganas para establecer normas doctrinales. Esto no es nada nuevo en nuestro tiempo, porque aún en el tiempo de la iglesia primitiva, vemos que lo mismo estaba pasando. Es por eso que Pablo le dijo al joven pastor Timoteo, después de rogarle que se quedara en Éfeso, porque algunos estaban enseñando una doctrina diferente. Pablo le dijo a Timoteo que no le pusiera atención a mitos y genologías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Una de las escrituras más fuertes que se está usando hoy para decir que la celebración del nacimiento de Cristo, es decir, la Navidad, es algo que no deberíamos celebrar y que es pagana, se encuentra en Jeremías 10, 1 al 5. Tal escritura nos dice, Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, Obras de mano de artífice con burril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están con palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Muchos han usado los versos 3 y 4 como base concerniente lo que se conoce como el árbol de Navidad. Sin embargo, si nosotros estudiamos bien toda la sección bíblica, nos daremos cuenta que Dios estaba hablando de ídolos e imágenes talladas y hechas del tronco de un árbol. También habla de un artesano que da forma a la madera. Esto es verificado en el verso 8 de este mismo capítulo 10 de Jeremías, cuando dice, Más adelante, en el mismo capítulo, en los versos 9 al 11, nosotros leemos el contraste entre los dioses falsos y el Dios verdadero, el Creador. Y en los versículos 14 y 15, hablan de los ídolos e imágenes sin valor y que deberían dar vergüenza para quienes lo fabrican porque tales no tienen vida. Entonces, al ver estos versículos, nos damos cuenta que no habla nada concerniente el nacimiento de nuestro Salvador, Jesucristo, y mucho menos un árbol conocido como un árbol de Navidad. Así que la pregunta sigue siendo, ¿debería el cristiano celebrar la Navidad? La palabra Navidad viene de la palabra latín que significa nacimiento. Así que debería el cristiano celebrar el nacimiento de Jesús. Una persona verdaderamente agradecida celebra el nacimiento de Cristo todos los días de su vida, porque aquella persona reconoce que si Cristo no hubiera nacido, entonces no hubiera muerto en la cruz y resucitado, el cual nos daría a nosotros nuestra redención. Es por eso que el mismo enemigo de nuestras almas quiso detener ese nacimiento, poniéndole a María y José varios obstáculos para prevenirlo. Sin embargo, el plan de Dios triunfó, y en un pesebre en Belén nació Jesús. En ese día celebraron los ángeles un acontecimiento y no una fecha. Lo mismo podemos decir de aquellos que han tomado provecho de este tiempo para hablar de aquel acontecimiento y no de la fecha. Las sinologías paganas no son de edificación para un mundo sin Cristo. Utilizar un texto fuera de contexto no es de aprovecho para aquellos quienes desean caminar de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. No hay duda en nuestras mentes que durante esta temporada del año algo sucede con las personas a nuestro alrededor. Aún aquella persona dura de corazón puede experimentar por un pequeño momento el espíritu de aquel acontecimiento en ese pesebre miles de años atrás. Ese acontecimiento el cual declaró Miqueas cuando dijo, Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos desde los días de la eternidad. Así que en esta temporada nuestro enfoque no es lo que un mundo sin Cristo celebra. Nuestro gozo es de un acontecimiento y no de una fecha.